Hola, buenos días a todos y todas. Soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo os voy a intentar dar las pautas de la resolución del modelo de Química de 2025 para la pluralidad de acceso a la universidad. En nuestro examen, como siempre, si nos seguís en nuestra web, sabéis que lo tenéis en nuestra página, podéis acceder a través de la página de Luis Vives. Nos vamos, como siempre, a Recursos, en Recursos a Exámenes Resueltos y en Exámenes Resueltos nos vamos a los modelos. Y dentro de los modelos vemos el de Química. Bien. La novedad de este año, tenemos que son cuatro preguntas y solamente hay una pregunta en donde se tiene que responder y no hay opción. Es decir, es una pregunta única que hay que responderla completa. En las otras tres preguntas vamos a tener opciones. Es decir, tenemos en la pregunta 2, tenemos 2A y 2B, pues escogeremos una. En la pregunta 3, igual, 3A y 3B, escogemos una. Y en la 4, igual, 4A y 4B y escogemos una. La calificación, por lo tanto, máxima de cada una de las preguntas va a ser 2,5. Mi consejo, como el de todos los profesores y como todos los años decimos, es que no dejéis nada sin estudiar. Y con este nuevo modelo, con esta nueva opción, pues todavía más. ¿Por qué? Porque la pregunta 1, que es la que no admite opciones, puede tratarse de varios temas de lo que es la química en general. Cada vez van a ir añadiendo una parte de enredos, con otra parte de estructura atómica. Este año es bastante normal, entre comillas. Quiero decir que la primera pregunta, como vamos a verla más adelante, se refiere a un proceso de redox, pero no quiere decir que no nos puedan preguntar en un futuro algo que esté relacionado con la química, pero no sea solo centrado en un tema. La conclusión es que tenéis que estudiar todo. No podemos dejar temas sin estudiar, porque decimos, ah, como tenemos dos opciones... No, en estos casos hay una pregunta única, que hay que contestar siempre, y en la otra son opciones, pero sobre el mismo bloque, sobre el mismo tema. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar con la resolución. Como de costumbre, veis que en nuestra página tenemos el ejercicio completo, sin respuestas, y luego nos vamos a las soluciones. Bien, en las soluciones voy a empezar con la pregunta 1, la que recuerdo no hay opciones. Nos dice, ah, en el laboratorio se dispone de una disolución acuosa de plata más 1 molar y varios electrodos, cuyos potenciales de reducción se indican en la tabla 1. Utilizando estos datos, razone que electrodos, o electrodo, pueden o pueden actuar de ánodo para que en el cátodo se obtenga plata metálica de forma espontánea. Para él o los procesos redos seleccionados, escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo y calcule el potencial de la pila formada. La pregunta B nos dice, a partir de los datos de la tabla 1, razone si se disuelve plata metálica en una disolución de ácido nítrico 1 molar. Formule y ajuste en el método del ión-electrón, las semirreacciones de oxidación-reducción y la reacción iónica. Y en el apartado E dice, la galvanostegia es un proceso electrolítico mediante el cual se recubre un objeto metálico con una lámina de oro-metal. Esta técnica se emplea, por ejemplo, para el cromado, dorado o plateado de metales menos nobles. Y nos aparece la figura. Se ha preparado una disolución de nitrato de plata y se quiere utilizar para recubrir de plata una cucharilla metálica. Calcule durante cuántos minutos debe ser aplicada una corriente de 5 amperios a la disolución de nitrato de plata para depositar 10,1 gramos de plata metálica sobre la cucharilla. Como datos, nos dan la masa atómica de la plata, 107,9 humas, y el faradal, 96.485, repito, 96.485 clombiosmol. Y bueno, pues vemos la tabla de la que nos hacía referencia y vemos la figura 1 en donde se está produciendo ese recubrimiento de un objeto con un baño de plata. Bueno, pues la respuesta a la pregunta es en la respuesta A. Si en el cátodo tiene que depositarse plata, quiere decirse, y de forma espontánea, quiere decir eso que la plata está sufriendo una reducción, porque está pasando de plata más a plata, de más 1 a 0. Por lo tanto, el potencial del otro electrodo, para que sea una reacción espontánea, tiene que tener un valor numérico menor que el potencial de la plata. Nos vamos a los datos de la tabla y vemos que los únicos que tienen un potencial menor van a ser el hierro 2 más hierro y el cobre 2 más cobre. El caso del potencial de la plata es 0,80, el del hierro es menos 0,44 y el del cobre 0,34. Son estos dos los únicos que se pueden combinar con la plata para que se deposite esta plata metálica. ¿Las reacciones que tienen lugar? Pues en el cátodo va a estar la plata, capta un electrón y se transforma en plata y en el ánodo el hierro cede dos electrones y se transforma en hierro 2 más. El potencial de esta pila, hacemos cátodo menos ánodo y nos da 1,24 voltios. En el caso del cobre, pues igual, en el cátodo se encontraría la plata y en el ánodo el cobre y pasaríamos de cobre a cobre 2 más más un, dos electrones, que es una oxidación. Y haciendo la fórmula del potencial, es decir, potencial del cátodo menos el potencial del ánodo, nos va a dar una solución de 0,46 voltios. En ambos casos, se podría depositar plata. En B, nos dice, tenemos que tener en cuenta los datos. Por un lado, vemos que el potencial del nitrato para pasar a monóxido de nitrógeno es mayor que el de plata más a plata. Por lo tanto, aquí, de forma espontánea, sí se va a poder disolver la plata al sufrir ese proceso de oxidación. Porque en este caso, lo que está ocurriendo es que el que se está oxidando es la plata. Las reacciones van a ser reducción en nitrato y oxidación en la plata, que pasa a plata más. Haciendo las semirreacciones, en donde tendríamos que ajustar el oxígeno por un lado, el nitrógeno por el otro, la plata. Para ajustar el oxígeno, vemos que tenemos que introducir moléculas de agua para que estén bien ajustados. En un lado tenemos tres oxígenos, en el otro solo tenemos uno. Luego hay que meter dos de agua. Eso implica que luego tenemos que meter cuatro hidrógenos en el otro lado para que ambos estén balanceados. Total, que la ecuación iónica que nos sale al final es la que tenemos ahí. Nitrato más cuatro protones, más tres de plata, dan monóxido de nitrógeno, más dos de agua y tres de plata más. Y en la C nos dice que cuánto es el tiempo que tardamos para que se produzca ese depósito de plata metálica y por lo tanto que se produzca ese recubrimiento, la cucharilla. Vale, para eso vamos a tener que utilizar la ecuación de Faraday. En esta expresión de Faraday vemos que la masa depositada es igual a la masa atómica por la intensidad de corriente, por el tiempo normalmente medido en segundos y luego partido por las cargas que se están moviendo y por el Faraday. Pues de esta formulita lo único que tenemos que hacer es despejar el tiempo, por lo tanto el tiempo será igual a la masa depositada, 10,1 gramos, las cargas que están pasando, una, porque pasa un electrón, el Faraday 96.485, y todo ello dividido por la intensidad, que son 5 amperios, y por la masa atómica de la plata, que son 107,9. Y como es en segundos, pues lo pasamos, lo multiplicamos por 60, perdón, lo dividimos por 60. Entonces, esto nos da 30,1 minutos, que es el tiempo que se necesita para ese recubrimiento de esa cucharilla. Bien, ¿resuelta la primera? Pues nos pasamos a la pregunta 2, que como recuerdo son dos opciones, 2A y 2B. Vamos a ver la 2A. Dice, dado los elementos A, Z11, B, Z16 y C, Z17, responda a las siguientes cuestiones. A, identifique su nombre, símbolo, y escriba su configuración electrónica, indique y explique de forma razonada cuál es su dión más estable. Esta vez lo voy a ir desarrollando así, apartado por apartado. Ojo, tenemos que tener en cuenta una cosa, en los exámenes no lo hagáis así, por favor, leed toda la pregunta, si no entendéis algo, volver a leer la pregunta, y luego, una vez leída en bloque, poneos a responder. Pero yo esta vez voy a irlo punto por punto. Bueno, pues A, que es Z11, hacemos la configuración electrónica, ya sabéis que si no me la sé de memoria, que no es necesario, me pongo al lado de mi hoja de examen el diagrama de Müller, y lo consigo hacer rápidamente. Y termina en 3S1. B, que es el azufre, símbolo S, termina en 3P4, y el cloro, símbolo CL, termina en 3P5. El ión más estable de cada uno de ellos, que es lo que nos está preguntando, pues a ver, es el que hace que ese átomo en concreto luego alcance la configuración de gas noble, que es que termine con 8 electrones en su última capa, el famoso obteto. Todos, hombre, todos no pueden. Por ejemplo, el hidrógeno alcanzaría la configuración de gas noble pareciéndose al helio, con dos electrones. ¿Qué es lo que hacen los átomos en este caso? Los metales tienden a ceder electrones y se transforman en cationes, y los no metales tienden a captar electrones y se convierten en aniones. De tal manera que el sodio se va a transformar en el sodio más. ¿Por qué? Porque eliminamos todo la capa 3S1. El azufre captará dos electrones, con lo cual se transformará su última capa en 3S2, 3P6, y será S2-, y el cloro, pues igualmente, captará un electrón y se transformará en 3S2, 3P6, y cloro-. En la pregunta B nos dice que justifiquemos qué elemento presenta mayor radio atómico, mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. Bueno, para contestar esto, evidentemente, podemos definir los tres conceptos. Por un lado, lo que es el radio atómico, que sabemos que es el radio que hay, la distancia que hay entre el núcleo y la capa más externa. Podemos definir lo que es la energía de ionización, que es la energía necesaria para arrancar un electrón de la capa más externa en un átomo cuando está en estado fundamental y gaseoso. Y, por último, podemos definir la afinidad electrónica, que es la energía que se está produciendo en el proceso de captación de un electrón por parte de un átomo. Teniendo clara cuáles son las definiciones de esos tres conceptos que nos están pidiendo, vemos que el radio atómico, evidentemente, cuanta mayor fuerza tenga el núcleo, mayor es la capacidad de atracción de los electrones que hay en las últimas capas. Como los tres elementos están en el periodo 3, ¿cómo varía esa fuerza nuclear? Pues en los elementos metálicos, alcalinos, los de alcalinos, alcalinotérreos y metálicos de transición, el radio es mayor porque hay poca atracción por parte del núcleo y en los no metales hay mucha atracción porque la carga efectiva del núcleo aumenta. Por lo tanto, el que tiene mayor radio atómico de estos tres elementos es el sodio. Con respecto a la energía de ionización, pues nos vale también esta explicación si nos ponemos a mirarlo bien. ¿Por qué? Porque si el núcleo tiene poca carga efectiva, pues evidentemente va a atrapar con muy poca energía a su último electrón y lo va a soltar rápidamente. Con lo cual, el que tenga mayor carga efectiva va a ser el que atrape a sus electrones con mayor fuerza y en este caso es el cloro. Además, tenemos que tener en cuenta que el cloro captando un electrón ya alcanza la configuración de gas noble y eso impide de alguna manera esa cesión de electrones. Y eso nos explica también la tercera, lo que nos preguntan en tercera opción que es la afinidad electrónica. Lógicamente, va a tener más afinidad electrónica el que capta con mayor facilidad de electrones que en este caso es el cloro. Y la pregunta C nos dice considere los compuestos que se obtienen cuando se combina A A consigo mismo y A con elemento C y para cada uno de ellos escribe la fórmula y explique qué tipo de enlace es el más probable. Vale, pues en este caso A es el sodio por lo tanto si A el sodio se combina consigo mismo forma el sodio molecular que lo hace mediante un enlace metálico y si el A se junta con el C A que el sodio se junta con C que es el cloro y se forma el cloruro de sodio que es un compuesto iónico y es un producto iónico es una por lo tanto la unión o el enlace que se forma que da lugar a este compuesto es un enlace iónico en donde se va a unir un metal con un no metal ambos con una electronegatividad muy diferente entre sí. Nos vamos a la segunda pregunta de este de esta pregunta 2 o sea la 2B nos dice a temperatura ambiente la sal común el uso de sodio es un sólido cristalino y el fosgeno es un gas nos pide explique el tipo de enlace intramolecular intramolecular vale es decir entre ellos entre los átomos para cada una de las sustancias B dibuje la estructura de Lewis y nombre el dibujo y dibuje la geometría molecular del compuesto que da lugar a que bueno que lo explico en el apartado A utilizando el modelo de repulsión de pares de electrones de la capa de Valencia y luego indique la hibridación del átomo de carbono y por último represente el ciclo de Bonhaber para la formación del pluro de sodio sólido a partir del sodio sólido y de medio cloro gaseoso que nos produce el cloro de sodio indicando los nombres de la energía vale cuando nos está diciendo el enlace intramolecular es lo que os comentaba las uniones de los átomos una cosa es intramolecular que me va a dar ese compuesto y otra es intermolecular cuando se juntan muchas moléculas de ese compuesto entonces en este caso como lo que nos están preguntando son los enlaces intramoleculares el cloro de sodio se forma mediante un enlace iónico donde se va a unir el sodio más y el cloro menos mientras que el COCl2 se forma por la unión de carbono cloro y oxígeno mediante enlace covalente en donde cada uno de sus elementos van a compartir los electrones en la pregunta B me está diciendo que obtengamos la estructura de Lewis y la geometría evidentemente se refiere al compuesto covalente en el iónico no utilizamos esto yo siempre utilizo la regla de Lewis para a no ser que fuera una excepción para hacer esa estructura que nos piden me parece la forma más sencilla y os la explico rápidamente tenemos los electrones que son necesarios que son 8 para aquellos elementos que sean distintos del hidrógeno así que como tenemos 4 8 por 4 32 los electrones disponibles que son los electrones que hay en la capa de valencia de cada uno de los átomos en el carbono hay 4 y en los oxígenos hay 6 y en el cloro hay 7 entonces tendríamos 4 más 6 más 2 menos por 7 24 electrones ¿cuáles son los compartidos? los necesarios menos disponibles total 8 que se reparten en 4 enlaces ya sabemos que un enlace lo forman 2 electrones y los no compartidos pues son los disponibles menos compartidos y nos sobran 16 electrones que se quedan libres ¿dónde colocamos a cada uno de ellos? pues el carbono en el centro porque es el menos electronegativo y además es porque es el que tiene más electrones desapareados por lo cual es el que puede compartir entre comillas más electrones y nos daría esa imagen en cuanto a la geometría pues es trigonal tiene una trigonía perdón tiene una geometría trigonal plana en donde se están formando unos ángulos que no son ángulos de 120 grados ¿por qué? pues porque el enlace carbono doble el enlace con el oxígeno produce una repulsión sobre los enlaces adyacentes entre el carbono y el cloro y por eso tiene unos ángulos distintos a 120 grados la hibridación de este carbono pues es sp2 ¿por qué? porque van a hibridar un orbital s con 2p dejando uno de los p originales en forma y energía para que se forme el enlace pi el enlace doble con el oxígeno y con respecto al ciclo de von Haber ya sabemos que es ese ciclo en donde vemos qué está pasando en cada uno de los elementos para ir transformándose aplicando unas energías para llegar a la formación de ese cristal que es el cloro de sodio y las energías que se están utilizando son de sodio sólido a sodio gas es energía de sublimación el cloro que está en estado gaseoso como solamente necesitamos un cloro pues utilizaremos la energía de disociación luego el sodio mediante una energía de ionización se va a transformar en sodio más el cloro mediante una afinidad electrónica se transforma en cloro menos y ambos se van a unir mediante energía reticular y se transforman en ese cristal sólido de pluro de sodio bien pasamos a la pregunta 3 la pregunta 3 es del bloque de orgánica de química orgánica y entonces como de costumbre tenemos dos 3A y 3B 3A dice indique el producto mayoritario de reacción y nombre y explique la regla que lo produce escriba los nombres de los reactivos y productos de los compuestos orgánicos indicando cis y trans para los isómeros geométricos cuando existan B complete las siguientes reacciones identificando las sustancias A, B, C y D fórmula y nombre primera etanol más ácido sulfúrico y calor que nos da A la segunda etanol más un oxidante en frío que nos da B la tercera B más un oxidante que nos produce C y la cuarta N A que es una polimerización y nos va a dar B bien en la primera reacción o sea la primera pregunta nos está diciendo qué es lo que ocurre cuando unimos esta figura con el cloro de hidrógeno bueno pues esta figura y hablo de figura porque hay un hexano ahí si le damos nombre es el etil ciclo hexano y al unirlo con el cloro de hidrógeno se produce el 1 cloro etil ciclo hexano que es el producto mayoritario y por qué sé que es el mayoritario porque nos van a salir dos y por qué escogemos este como mayoritario pues que sigue la regla de Markornikov el cual nos dice que el protón o grupo electropositivo se va a unir al carbono menos sustituido es decir al carbono que tiene más hidrógeno y por eso bueno pues nos da esta opción se rompe este doble enlace y evidentemente el hidrógeno se va a unir al carbono menos sustituido que sería el CH2 bien en la segunda reacción pues tenemos este compuesto que se llama pentaldosol porque tenemos un grupo alcohol en el segundo carbono al meterlo en una disolución con sulfúrico y calor se va a separar este OH y un hidrógeno y entonces nos va a dar dos compuestos por un lado el trans pen 2 eno y por otro lado el cis pen 2 eno es decir al separar el hidróxido y un hidrógeno se forma un doble enlace que es cuál es la regla que nos dice cuál es el mayoritario o cuál es el que se está formando mayormente pues esta es la regla de Seizher que nos dice que en las reacciones de eliminación el hidrógeno va a salir del carbono adyacente al grupo funcional que tiene menos hidrógenos entonces como el grupo funcional está en el carbono 2 tendríamos dos opciones o el 1 o el 3 y evidentemente el mayoritario va a ser el que salga del 3 porque es el que tiene menos hidrógenos con respecto a las isomerías pues uno está es trans está en el distinto plano en el apartado B lo que tenemos que hacer es distintas reacciones primera etanol con sulfúrico y calor nos va a dar el eteno o etileno se llaman igual siguiente etanol más un oxidante en frío nos va a dar un aldeído que es el etanol las oxidaciones de los alcoholes primarios producen aldeídos recordadlo en la tercera el etanol más un oxidante nos va a producir el ácido acético o ácido etanoico es decir ese etanol que nos ha salido de la reacción anterior que ha salido de la oxidación de un alcohol primario vuelve a oxidarse y entonces adquiere otro oxígeno y por eso se transforma en un ácido y por último la polimerización de un eteno nos va a dar un polieteno pregunta 3b dice indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y justifique las respuestas formulando la reacción a la que se alude a la adición de hidrógeno molecular en presencia de un catalizador al doble enlace de transbut 2eno permite obtener el alcano correspondiente y es trans porque tenemos aquí el grupo metil y en la parte contraria el otro grupo metil si estuviera aquí arriba sería cis bien pues lo hemos colocado así para ver esa isomería vale y tenemos que es verdad porque cuando introducimos hidrógeno con un catalizador que en este caso es el platino nos va a producir pues esto se rompe el doble enlace y se produce un hidrocarburo saturado es decir un alcano B dice la reducción del butanal conduce al ácido carboxílico en el mismo número de átomos de carbono esto es falso es decir hemos dicho antes que un aldeído se transforma en un ácido después de sufrir una oxidación no una reducción en la reducción ocurre todo lo contrario el aldeído se puede reducir dando lugar a la formación de un alcohol y ahí he puesto los dos alcoholes que se podía vamos que se puede el alcohol que se puede formar o viene utilizando una ley un reductor o viene utilizando bueno pues hidrógeno y un catalizador C dice la etilamina se comporta como base en una disrupción acuosa verdadero ¿por qué? porque las aminas tienen un carácter básico ya está entonces captan protones y B la deshidratación del etanol por el ácido sulfúrico produce etino no no produce etino produce eteno se separa el grupo OH y un hidrógeno pero no se forma un triple enlace sino un doble enlace pasamos a la última pregunta nos dice para las siguientes reacciones en equilibrio responda a las preguntas A está la pregunta 4A perdón que no la había dicho el sulfuro de hidrógeno gas más el yodo sólido nos produce 2D yoduro de hidrógeno gas más azufre sólido a 60 grados centígrados y nos pide que calculemos la K sub P y la K sub C si las presiones parciales en el equilibrio para el yoduro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno son 3,65 por S elevado a menos 3 atmósferas y 0,99 atmósferas respectivamente y ven el dióxido de azufre gas más un medio de oxígeno gas se transforma en trióxido de azufre también gaseoso utilizando las entalpías de formación determine hacia dónde se desplazará el equilibrio al aumentar la temperatura y como datos nos dan la constante de los gases ideales en atmósferas litros Kelvin 0,082 y las entalpías de formación del trióxido de azufre gas del dióxido de azufre gas que en ambos casos vemos que es negativo vale la primera pregunta como ya tenemos el equilibrio aquí lo único que tenemos que hacer es poner la fórmula de su constante la K sub P como nos están dando los datos de presión utilizo la K sub P en vez de la K sub C entonces la K sub P va a ser igual a la presión al cuadrado del yodo de hidrógeno partido por la presión del sulfuro de hidrógeno ¿por qué no ponemos ni el yodo ni el azufre? porque ambos son gas perdón son sólidos y en la K sub P solamente se ponen las presiones de los compuestos en estado gaseoso sustituimos los datos que nos han dado y que nos dan 1,3 por 10 elevado menos 5 ojo aquí no hemos puesto atmósferes que sería la unidad porque en muchos casos se dice que no es necesario poner las unidades a mí me gusta poner las unidades yo he seguido aquí los criterios que utiliza la universidad las universidades públicas que han puesto el examen y que van a puntuarlo igualmente si ponemos o no ponemos las unidades a mí me gustaría que se hubieran puesto en vez de poner presión al cuadrado partido por presión pues es una presión o sea atmósferas bueno pues han optado a no poner unidades bueno mi elección sería haberlo puesto para sacar la K sub C pues utilizamos la expresión que nos relaciona ambas constantes la K sub C va a ser igual a la K sub P por R y T elevado a a la variación de moles a menos la variación de moles en este caso entonces como tenemos que hay dos moles de yoduro de hidrógeno y uno de sulfuro de hidrógeno pues hacemos la diferencia y es uno aquí debería haber un menos bueno ya lo hemos subsanado aquí esto ha sido un error tipográfico entonces sustituimos los datos y nos da 4,8 por S elevado a menos 7 que vuelvo a decir yo pondría también molar pero bueno la universidad permite no hacerlo en el caso B pues como la entalpía de formación se define como ahí decimos o la de la reacción se define como el sumatorio de las entalpías de la formación de los productos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos pues sustituimos cada término y vemos que los productos en este caso solamente hemos utilizado lo que es el en esta reacción el trióxido de azufre y el dióxido de azufre porque no hemos incluido la del oxígeno si os dais cuenta los datos no nos dan el dato de esta entalpía ¿por qué? porque tenemos que saber que cuando es una entalpía de un compuesto mononuclear es cero entonces ni siquiera no lo han dado hacemos la operación matemática y nos dice que es un proceso exotérmico y por lo tanto si aumentamos la temperatura en un proceso exotérmico que está en el equilibrio se va a desplazar hacia donde absorbe calor es decir hacia la formación de los reactivos ¿por qué? porque tenemos un subproducto como digo yo mayor si aumentamos la temperatura porque la temperatura sería un producto de esta reacción entonces en el equilibrio nos vamos al lado contrario a donde se ha producido esa perturbación y la 4B me dice se dispone de tres disoluciones acuosas a 25 grados centígrados la primera con ácido nítrico con un pH igual a 1 la segunda de ácido acetilsalicílico y nos está dando la fórmula con un pH de 2,24 y la tercera con hidróxido de sodio con un pH de 12 en el apartado A nos pide que para cada disolución escribamos los equilibrios de disociación en agua y calculemos su concentración inicial y en el apartado B nos dice que explique sin hacer cálculos si al cambiar volúmenes iguales de la disolución anterior de nítrico y de hidróxido de sodio el pH será igual superior o inferior a 7 como datos solo me dan la casua del ácido acetilsalicílico que me dice que es 3,1 por eso le va a menos 4 esto es un dato importante siempre lo digo hay que leer bien los enunciados y hay que entender bien los enunciados tenemos tres compuestos el ácido nítrico el acetilsalicílico y el hidróxido de sodio solo me dan la casua de 1 ¿qué significa eso? pues que el ácido nítrico es un ácido fuerte y no tiene casua se disocia por completo y que el hidróxido de sodio es una base muy fuerte y que se disocia por completo y por lo tanto tampoco tiene casua B entonces eso nos va a ayudar mucho a resolver el ejercicio sobre todo el apartado A ¿por qué? porque en el apartado A vemos que cuando metemos ácido nítrico más agua no hay prácticamente equilibrio se produce una disociación total en nitrato y en protones con lo cual la concentración que tuviéramos de protones va a ser igual de la que partimos del ácido nítrico ¿cómo podemos calcular la concentración de protones? nos están dando el dato del pH el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones luego la concentración de protones es igual a 10 elevado a menos el pH obtenida así la cantidad de protones pues ya sabemos la concentración inicial del nítrico que es 0,1 molar en el caso del acetil salicílico pues aquí sí que me están dando una constante que es muy bajita entonces sí que hay una concentración inicial de ácido y sí que hay una parte que se ha disociado vale también podemos hacemos la tabla del equilibrio también podemos encontrar la concentración de protones que nos salen en el equilibrio y utilizando la fórmula de en este caso la expresión de la casua que es la concentración de los iones partido por la concentración del ácido inicial sustituimos los datos que tenemos despejamos esa C y nos sale que es 0,113 molar y en la última que es la del hidróxido de sodio evidentemente no tenemos casu B que me dice esto es una base muy fuerte que le pasa a una base muy fuerte cuando la introducimos en agua se disocia por completo en sodio más y en hidróxidos podemos calcular la concentración de hidróxido de sodio a partir del pH sí lógicamente ¿por qué? porque sabemos que el pH de esta disolución la concentración de protones va a ser lo mismo de antes 10 elevado a menos el pH que es 10 elevado a menos 12 y como sabemos también que el producto iónico del agua es el producto de pH y de OH perdón borramos el producto iónico del agua es igual a la concentración de protones por la concentración de hidróxidos pues sabiendo que el producto iónico del agua es un valor constante a 25 grados centígrados que es 10 elevado a menos 14 pues sustituimos datos 10 elevado a menos 14 es igual a 10 elevado a menos 12 por la concentración de hidróxidos conclusión concentración de hidróxidos 0,01 molar que coincide con la concentración inicial de hidróxido de sodio y en el apartado V no tenemos que hacer cálculos simplemente pronosticar lo que va a pasar entonces decimos que como la concentración de ácido nítrico que nos ha salido era de 0,01 molar es mayor a la concentración de hidróxido de sodio que nos ha salido que es 0,01 molar al mezclar esos volúmenes que es lo que va a ocurrir que no se neutraliza por completo el ácido por lo tanto nos va a quedar un resto de ácido en esa mezcla y por lo tanto el pH de esa disolución será ácida es decir menos de 7 bueno pues hasta aquí el ejercicio espero haberos ayudado con las explicaciones y nos vemos en siguientes vídeos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!